¡Buenos días! Bueno, pues hoy estamos a martes, ayer no grabé nada porque, bueno, la verdad es que no hicimos gran cosa. Además, hacía un tiempo súper malo y iba a salir con mi madre a apuntarme a lo del pilates porque quiero que venga ya conmigo porque como es la que se va a quedar con nada y para que vean horarios que le vienen mejor. Y con el mal tiempo que hacía decidimos no salir y ir hoy porque hoy tengo que salir si yo sigo el tiempo que haga porque Adai tiene digestivo. Si os acordaréis, el mes pasado, llegó el día 3 y yo me disponía a ir al digestivo cuando resulta que me di cuenta de que no era en febrero, sino en marzo. Pues nada, quiero ir a apuntar a lo del pilates. Esta mañana estaba ahí como dudando si sí, si no. Yo creo que sí, la verdad es que tengo que pensar un poquito en mí también. Ese tiempecito suelo me va a venir bien también. Así que bueno, que sí que me voy a apuntar. Me acabo de hacer el desayuno, un porre de estos de avena. Hoy me apetecía. Hola, bueno, últimamente me tengo que colar mucho en los vlogs porque hay cosas que cuento por redes sociales, por Instagram, que es porque me más suelo actualizar a día a día. Y luego yo pues pienso que ya lo he contado en YouTube y os hablo del tema, como estoy haciendo ahora, sin pensar en que aquí no lo he contado. Y bueno, os resumo un poquito. Resulta que yo, dado que la médica me dijo que me apuntara a pilates o algún ejercicio que me fuera a ayudar a todo lo que tengo, a estar más relajada y tal, pues me puse a buscar por internet y encontré una clínica de fisioterapia aquí en mi pueblo, súper cerquita. Así que contacté con ellos, les pregunté. Y me dijeron que tenían pilates fisioterapéutico. Que fuera, que les quedaban dos plazas, que tal y cual y tal. Así que bueno, pues eso es lo que os voy a contar ahora. Pues que voy a ir a preguntar, a informarme para apuntarme a pilates fisioterapéutico. Que todo lo que ya conté sobre los cambios de rutina y tal, pues a vez de hacerlo en casa, pensé, mira, salgo un poco, dejo en esto un poco, a mi madre le pareció bien. Y así, de esa forma, no estoy aquí en tensión por si se despierta Dai, por si se despierta Dai. Y de esa forma, pues, puedo hacer ejercicio tranquila, me despejo, me relajo. Y ya cuando venga, y ya cuando llegue me guste y tal, y ya puedo pasar el día con a Dai. Así que pues nada, os dejo con la Lidia del pasado. Que Dai está ahí con la, bum, 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 con la olla, no me deja ni hablar. Dai está durmiendo, como es normal, como siempre. Y bueno, yo le he escrito a mi madre, le voy a decir, o que está dormida, o no sé, porque no me ha contestado. Y, como siempre pasa, que la verdad, es culpa mía, no yo de un culpa a David, es culpa mía, porque yo soy la que me tengo que acordar por la noche, pero no me acordé. Esta mañana le digo, ostras, saca la carne en salsa, que anoche se me olvidó sacarla. Y cuando he bajado, no la voy a sacar. La he sacado yo, y si no, luego la he descongelado en el microondas, porque no vamos a comprar otra vez nada para comer. Ya compré en mayo el pollo. Que fui a hacer la comida, y como siempre me pasan cosas, pues no me había acordado que no tenía ajo, y necesitaba hacer carola con ajo, así que bueno, en fin. Rollos patateros. ¿Qué más os te voy a contar? Pero ya os voy a probar a ver qué tal esto. Sale muy bueno con la crema de cacahuete con chocolate. Entonces, sobre ese tema, una persona que me dijo, sabrás que eso es súper hipercalórico. Claro que lo sé, no me voy a estar todos los días untando tostada de crema de cacahuete. Pero, por ejemplo, hay días que he desayunado porri, de este, hay otros días que me pongo tostada de cacahuete y plátano. Lo desayuno todos los días, lo vi. En fin. No sé si os lo he contado o no. Supongo que sí. Que os conté una parte, pero la otra no sé si os la conté. Y es que ya le compramos al carro a Dayne, se lo compré a Toysara. Que después de tanto tiempo de ir a verlo y tal, cuando vamos, resulta que no hay. Que tienen que pedirlo y me dijeron que para miércoles me llegaba. Eso fue el sábado. Lo tal, que lo compro y cuando llego a casa me arrepiento porque pienso que ese carro no me gusta nada, que es como un color marrón camel, que no me gusta nada, en fin. Que me pongo a mirar por internet páginas y encuentro una página que además sigo por Facebook y que tiene muy buenas recomendaciones, que lo tiene en gris, en negro. Es decir, que usarlo y encima, bueno, pues cinco grillos más baratos. Que tampoco es mucho, pero bueno, son cinco euros, ¿sabes? Tampoco. Así que decido comprarlo también. Así que ahora mismo tenemos dos carros. Bueno, no los tengo aquí porque no han venido todavía, pero vamos, que he comprado dos carros. A falta de uno. Y bueno, pues qué casualidad que anoche la empresa de transporte me dice, tanto de uno como de otro, que llegan hoy los carros. Así que justamente hoy que no voy a estar van a venir los carros. Del que sí nos vamos a quedar, que por cierto lo he cogido en negro, porque a David no le gustaba gris, prefería negro. Del que nos vamos a quedar tenía la opción de ponerlo para mañana o para que viniera por esta tarde. Pero digo, bueno, ahora por la mañana, cuando me vaya, está mi abuela en casa. Entonces yo dejo una nota en la puerta que dejé en el paquete allí. Y cuando me vaya al médico, pues igual, está mi tía mixta, sí que no hay problema. Y pues nada, quería desayunar. Adai estaba un poco como molestoso. Y buscándome. Y lo metí en la cama conmigo, ¿vale? Lo tenía pegadito, entonces, cada vez que se despertaba, hacía como así con la barriga. Es algo que no entiendo muy bien. Así que no sé si puede ser la leche, si... Es que no sé, estoy muy perdida con esto. Hoy se lo voy a decir al digestivo. Que Adai tiene muchos gases, que como que protesta así de la barriga. A ver qué me hice querer, porque es que yo estoy perdida. Es que no sé qué le pasa a Adai. La verdad es que hay noches que tienen noches muy buenas y otras que no. O sea, a mí siempre vamos un día anteriores a no darle leche de vaca. A ver, es que no sé, ya no sé qué hacer. Para las once y media. Así que le diré a mi abuela que se venga, porque mi abuela va a venir conmigo al médico. Ya de la clínica nos iremos al médico. La verdad, me da bastante miedo. Yo sé, yo soy una de las que no se me ha ido la pieza con lo del coronavirus ni nada de eso. Sí, es verdad que últimamente estoy viendo tantos casos, que esto no cesa, que cada vez hay más en España. Que estoy literalmente cagada de miedo, además, porque sobre este tema no he hablado. Pero yo soy de las que piensan que no sé cómo irá este tema cuando veáis el vídeo. Es decir, que la gente que muere no es que muera por el simple hecho de tener el virus, sino por complicaciones del mismo virus. Es decir, al ser un virus respiratorio, pues las personas que tengan problemas respiratorios, problemas de corazón, como que van a estar más de eso a no superar el virus, sobre todo si son mayores, etcétera, etcétera. Que tampoco dan esos datos. El tipo de persona que ha fallecido. Entonces, claro, yo al tener el asma y todo eso, es como que si cogiera el coronavirus, no sé si lo pasara ella muy bien. Entonces me pongo a darle vuelta a la cabeza, luego pienso nada y digo, madre mía, no sé, no sé. Estoy súper nerviosa, porque de ir al hospital, que claro, allí es súper fácil cogerlo. Y le he dicho a mí, mira, me voy a llevar el plástico del carro, por lo menos que le haga de mascarilla. Y claro, yo tengo ahí mascarillas, pero... ¿Cómo te presentan a un hospital con una mascarilla para que se piense en que eres un contagiado? La gente te mire mal o yo qué sé. No sé, la verdad. Y bueno, otra cosita que tenía que contaros, que vaya chateta de mañanera que os estoy emitiendo. Y es que tenía muchísimas ganas de hacerle un libro, un libro de estos, no sé cómo se le llama, un libro, a Day, de su primer año. Y bueno, pues me puse, me buscó mi padre descuentos, bueno, la pareja de mi padre me buscó descuentos. Y la verdad es que encontré uno muy bueno, porque a mí me salía el libro de 100 páginas, 84 euros, y ya me lo encontró por 13. Vamos, una pasada. Así que en dos días he hecho el libro, que no va a ser solo de Day, sino del embarazo de Day. Y me ha quedado súper chulo, estoy súper contenta y pensando que venga, y tarda como unos 7-8 días. Porque bueno, es una forma de tener la foto impresa, por decirlo así, pero en un libro. Y estoy inmersa en eso, dos días, que ni he editado. Bueno, ayer no subí vídeo también por descansar un poco, también psicológicamente, ¿no? Bueno, psicológicamente, mentalmente. Pero ya me tengo que poner las pilas, así que esta semana también la voy a hacer maratón, porque no llego, no llego. Bueno, pues nada, pues dejo que ya sabiendo que hasta las 11 y media no he quedado con mi madre, pues no tengo prisa. Así que nada, que a Day ayer, eso que no lo quería contar, se despertó alguna vez la tarde. La verdad no sé si hago bien o no dejándolo dormir tanto, pero no sé, yo pienso que si el niño está durmiendo... Porque tengo yo que despertarlo, y yo sigo acostando las mismas horas, sigo con su misma rutina... Es decir, que no ha cambiado nada. Si es verdad que estos días que se esté adelantando a las 11, pues no le da papilla. Pues le da a lo mejor una fruta buena a la una. Y después, pues le da de comer, no le doy vídeo así, porque si no... Madre mía. Que yo sé que debería levantarlo antes, pues llevarlo por ahí a salir y todo eso, pero hay días que sí lo hago y hay otros días, pues que... Como todo el mundo, como también los adultos, necesitamos un día dormir más o aprovechar un ratito más de cama, pues exactamente igual. Él tiene días que se levanta a las 10 y media, hay días que se levanta a las 1, no sé, depende. Así que bueno, pues nada, ya sí voy a dejar, que si no se me va a quedar el desayuno helado. Y nada, no parece que estiendo mal el tiempo hoy, pero yo creo que me iría a llevar el plástico desde ahí, por lo menos para protegerlo. Porque claro, no es si el hospital lo que me da miedo, sino a la hora de entrar en el ascensor, estamos todos ahí apretados. La gente estornuda, la gente tose, algo involuntario. Y desde ahí está abajo solo, digo, mira, yo voy a meter el plástico y no lo quito hasta que llegue a la puerta de la consulta, porque voy a estar de los nervios. Así que bueno, vamos a ver cuándo se frena esto, porque yo soy de las que piensan que esto no hay quien lo frene. Porque ayer salía la noticia que aunque haya personas que toman medidas, incluso algunos ya se pasan tomando medidas, se desquicen y son muy exagerados. Pues luego está la otra parte que no hace nada, no hace nada, entonces se propaga un montón. Por ejemplo, vi a uno chupando una puerta donde la chupan todo el mundo, por ahí en Israel creo que era. Y sin embargo aquí en España había una osa que todo el mundo le besaba el culo y eso la habían cerrado. Y tampoco creo que España esté tomando las medidas necesarias que hay que tomar. Yo soy de las que piensan que ante algo así se deberían cerrar todos los aeropuertos, todos los medios de transporte. Y lo siento mucho por quien tenga que viajar, pero que se paralizara todo un poco, porque si no el virus va a seguir moviéndose. Y esto va a ser un caos, sobre todo ahora que en la Semana Santa decían ayer que, madre mía. En fin, que no deja de ser un virus, como la gripe, pero tienes que estar ingresado en cuarentena. Yo pienso que eso me pasará a mí y ¿qué hago? ¿Qué hago con nada ahí? Primero, el tener que separarme de mi niño un montón de días para estar ingresada sin verlo, sin poder tocarlo, sin besarlo, me daría algo. Y luego, ¿quién lo cuidaría? Es que claro, es que ahí está el problema. En fin, prefiero ni pensarlo. Así que, bueno, a ver, terminé de desayunar. Yo como siempre me he podido vestir porque tengo la ropa arriba de la habitación. Así que cuando suba por Adai, pues me vestiré. Y si no se ha despertado, pues le prepararé su desayuno y tal. Y ya está, que bueno, que nada más, que ya he echado la charleta de 15 minutazos, bien por mí. Comenzamos el día y comenzamos el día. Aquí tan ricamente, y son 11 menos cuarto, y ni me he vestido, ni he bajado Adai, ni nada de nada. ¿Pero qué te pasa, Lidia, que te tienes que ir a 11 cuarto? Bueno, sí, he preparado el carro. Venga, os voy a despertarlo, vestirme. Que si me echa el tiempo encima siempre me pasa igual. Bueno, nada, no he podido grabar nada porque he ido a todos lados corriendo. He llegado ahora mismo, son las 2 y media o más tarde seguramente. Las 3, perdón, Lidia, son las 3. Bueno, os cuento. Lo del pilate, he ido y ya no había plaza. Muy bien, Lidia. Así que me han dicho que la semana que viene había una chica que no estaba segura si se iba a quedar o no justo a las 10, que es cuando yo he dicho, porque había a las 9, a las 10, a las 11. Entonces yo le he dicho que a las 10, de 10 a 11 me viene bien. Así yo no madrugo tanto tampoco. Y puedo hacer las cosas, vestirme todo tranquila mientras Adai duerme. Y mi madre se vendría que quedar según Adai. Así que a ver si me llaman la semana que viene para empezar. Vamos a ver. ¿Qué más? Tema de Adai. Ya le han dado en alta. El dispositivo dice que controle lo de los gases, los dolores de barriga y todo eso. A ver, pero vamos, que el niño está sano, que está súper bien y perfecto. Y nada, pues mirad, tenemos dos carros en casa. Bueno, ahora mismo tenemos cuatro. Uno guardado. El llané que está guardado. El tuk-tuk. Y un hauk. Y un hauk. Aquí les voy a volver a Toysara. Y este es el que nos vamos a quedar. Mirad, este es el que al final hemos elegido. Después, Little Up For. Luego ya os lo enseñaremos abierto y montado. A ver qué tal y os explicaré un poco. Eso sí. Os digo como con el tuk-tuk para que no pase como pasó la otra vez con el tuk-tuk. Que hubo gente que dijo, guau, me voy a comprar el tuk-tuk o me lo he comprado por ti. Y luego pues se ha arrepentido. Yo voy a enseñar ahora el carro y las cosas por las que yo he elegido ese carro. Pero no quiere decir que ese carro sea el mejor ni nada. Simplemente yo lo he elegido porque tiene unas características, vamos, reúne unas características que yo necesito. Y pues una vez que haya llevado un tiempo con el carro y lo haya probado y tal, os volveré a contar qué tal con el carro. Para que así no haya problemas como con el tuk-tuk. Así que nada, ahora mismo tenemos dos carros ahí cerrados. Ahora montaremos uno seguramente. Y nada, pues ya está. Que os vamos a comer. Está agregando la carne en salsa. Y ahora ahí está dándole la vida a comer. Que yo me tome una tapilla de albóndiga. Que mucha hambre no tengo. Pero bueno. Así que pues nada. ¿Me parece que hay agua de vino? Sí, señor. Come la da y cordero. ¡Qué rico, mami! ¿Algo más? ¿Caballero? Ya está. ¿Qué rico, mami! ¿Qué chico no hay aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya que tengo tiempo comentaros que tal, que me parece si sube la compra, si no... Espero que sea el último carro, ¿vale? ¿Tú también quieres ayudar? Si, a tirárselo encima ¡Arrón! Nuevo nuevo Tengo la tira Me he montado ¿Tendrán las ruedas? Sí Ah, me voy a decirle me monté la capota que es lo que más complica a mi parece Voy a ponerlo en un sitio Es para el más chulo Voy a traerte la rueda A ver, que no se nos va a ver al final Mirad, le hemos tenido que quitar un seguro Hostia, pesa, eh Que llevaba en un lado A ver, a verlo Y las dalas que tampoco las tiene Bueno, ¿y tú lo haces? Pues claro Voy atrás, otro Te tenemos un ayudante Molestoso ¡Jaday, quita! Hola, hola Mira, vaya Muy bonita Sí, no se me aneja A ver, vamos a levantar Y que va como sepia Esto es lo de... ¿Cómo se queda de alto? ¿Eh? ¡Uh, qué alegría! ¡Eh, fiale! A ver, súbelo Venga, súbelo Papi Está muy bien Hombre, no es como el tustú de ligero Ni pesado como el janet Esto, cortaselo Mira A ver, vamos a tumbarte Dai, que voy, eh Échate pa' atrás, Dai No se baja Échate pa' atrás David, tú pa' lo que Échale, siento pa' atrás No A ver ¿Cómo está? ¡Qué cómodo en este carro! No le gusta No le gusta ¡Qué guapo! Papi, este carro es súper nice Sí La verdad es que sí Sí, sí me gusta Pero eso, hay que llevar esto alto para poder hacer así Si no te cortan huevo Claro Pues venga Que paga ¡Vamos! ¿Qué de ahí? ¿Cómo va en su carro nuevo? Está puesto el zoom Mirad, ¿veis? Es ancho Esto como se baja Lo de los pies Aquí En los lados Mira, si puede ir ya así y todo Y bueno, pues nada Lo hemos elegido porque es Bastante ancho Ancho de aquí para la hora de poner el saco La capota Un pollo bastante grande Y bueno, pues nada Esas son las cosas por las que lo hemos elegido La silla Es alta En fin, que a nosotros nos gusta Bueno, el cerrado Vamos a cerrar Vamos a ponerle primero a la Dailarmi Para dejarlo ya bien preparado ¿Cómo es que bien va este carro? ¡Este carro va genial! Ya acabaste ¿Cómo se cierra? Tirando de eso Ahí, donde pone Little Up ¿Así tirando? Sí, tira para arriba Tira, tira ¿Por qué no funciona? A ver si es por el freno Mira a ver si es por qué tiene el freno puesto ¡Uh, qué raro! Espérate, espérate A ver si a esto No A ver, tira ahora Ahora ¿Para darse? Pues que habrá que darle primero el botón Aquí Hasta que no lo hagamos Hasta que no lo hagamos Este así Y así A ver, soltarlo en el suelo Se tiene que quedar de pie Y para abrirlo Aprieta Bueno, que digo Que no se ha grabado Pero que digo que A la hora de cerrarlo y abrirlo A la hora de cerrarlo y abrirlo Es complicado, ¿eh? No es tan fácil No sé, es que no tengamos que hacer de nuevo Y por la puerta pasa Pero es complicado, creo que no Sí Sí, sí pasa David dice que sí Yo digo que no Sí Pasa perfecto Ah, no No Pasa perfecto No Bueno Pero necesitábamos una silla así ligera Y hacemos Para poner a ese Pues gris, ¿no? Hasta que compre el otro El gris Bueno Pues nada Que luego os comento más Porque ahora ya se nos hace largo Bueno Bueno, pues nada Iba a salir un ratillo Y me encontraba a la ventana Al señor David Que viene Que está mal Así que Vaya urgencia Yo lo voy a acompañar Seguir hasta la puerta Y llevo chupesí Y luego ya me Ábreme ahí la puerta Y luego ya nos veremos ahí A ver Que le dicen que se encuentra Irregulera Vamos a ver Bueno He venido aquí un poquito Uy, qué cara tengo Un poquito al parque Pero mirad Hay un cielo Hay un cielo Negro Pero no hace frío Mirad, yo voy sin chaqueta Y digo Voy a tener un ratito Mientras David Está ahí en urgencia Pues Porque ya que iba a salir A probar lo que yo iba a dar La vuelta a la manzana Digo, pues la acompaño Y a ver Parecía que haya bastante gente Y bueno Al carro Le he puesto el plástico de llané Y le queda bien Y el bolso Os voy a enseñar Porque le he puesto El de tuc-tuc Porque ahora mismo El que mejor le va Es este Y bueno Se ha bajado Arriba 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 Pues el que mejor Le va ahora mismo Es tú Vale Porque el que Puedo manchar Un poquito más alto Aquí Porque el otro grande Le va dando Otro rato La espalda Ya que te suba Te subo Y como es normal Por el parque Está muerto Porque a esta hora Y con este cielo Que espero que no diga Decaer no por nas Porque si te lo llevo para aguas Ya me he llegado Y a la vida Han dicho que tiene Como perecilla En el riñón Que tiene como Cólico Y que tiene Sangrecilla Así que madre mía Primero fui yo Ahora él Madre mía Y bueno Que me he puesto el pijama Voy a ir a ducharme Me lo he puesto Porque me estaba poniendo el pijama Y digo mejor Voy a ir a ducharme Así que voy a ir a ducharme Y voy a poner la cara acá Y después nos vemos Que ahora esté jugando ahí Oh Oh Para que deje el pijama Un poquito Bueno Pues ya me he duchado Y aprovecho Bueno No me he lavado el pelo Porque ya me he duchado Y me lavé el pelo Y lo tengo súper limpio Y pues nada David ya está Con la de allí Aprovechando que está allí Pues voy a aprovechar yo Y voy a regar la cocina Y voy a hacer la cena Vendrá un poquito la cocina Y voy a hacer la cenita Le voy a echar un vaso y poco Porque Hoy necesito Fuerza Estoy Que no puedo Porque Estoy con la rodilla Y me muero Hoy La he tocado A la rodilla Señores Estoy deseando Que me llamen De lo de pilates Pero deseando Porque Seguramente Me va a venir también Bien para la rodilla Porque seguramente Voy a reforzar Los músculos Y yo creo que va a venir bien Para todo el cuerpo Así que bueno Voy a fregar un poquito Me he marcado Lechuguita Huevo Queso Que bueno Nada Cenad Ya estará Ahí cenando Puré de latita Mmm Está rico Y yo me he echado El caso bravo Que está buenísimo Le encanta El puré de latita Sí Siempre que van Prueba Sopa Prueba Puré Lo prueba Todo Y al final Por latita Lo consiente Y le da un tazón Y me consiente A mí también Y me da otro tazón Gai ¿Tú quieres? Te dejo Yo no Bueno ¿Dónde está la Dice? Hola ¿Qué haces? ¿Ahí dentro? Lo que le faltaba ya Bueno Paso por aquí Para cerrar el vídeo de ayer Que se me olvidó por completo Como siempre Por la noche Así que nada Si os ha gustado Me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos un día más En el canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!